En primer lugar quiero dar las gracias a la invitación de INSEGA, esta escuela jurídica que tiene como virtud y como emblema llevar adelante procesos de capacitación en el ámbito del derecho, no solamente del derecho penal, sino de todas las áreas del conocimiento jurídico y que realmente cumple una función manifiestamente importante que uno debe reconocer. Yo desde esta tribuna espero y les deseo de que sigan en esta senda que de una u otra manera va a colaborar, hacer que nuestro país no solo sea más justo, sino que se ayude cada vez más al respecto de las leyes. En buena hora y felicitaciones y sigan.